Preguntamos a la Boca y nos responden sin caser. Es el momento de la entrevista. En Diario Genney Serrario. Seguimos en Diario Genney Serrario y tenemos en comunicación, mira te voy a decir esto, categoría 99. Lea, no sé cómo te hace sentir, pero viene de hacer... Ser abogado. Y le viene de hacer dos goles a River, nada menos en esta fecha de inferiores, en un partido que seguramente va a ser histórico para todos estos chicos porque ganaron 5 a 0. Estamos hablando con Mauro Lunadiale, mi nombre es Leandro Gio, bienvenido a Diario Genney Serrario, gracias por compartir este tiempo con nosotros, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal Mauro? ¿Todo bien acá? ¿Contentos por un lado? Porque no es habitual, ¿no? Aunque pasó no hace mucho, era un 5 a 0, pero ganarle a River seguramente para ustedes debe ser muy especial. Y ese resultado, uno veía las fotos, muy contentos, con la manito. Es un grupo muy bueno y seguro se vivió una tarde hermosa este último fin de semana. Sí, la verdad que pasan los días y es de no creer el resultado que tuvimos, la verdad que estamos muy contentos. Era un resultado que no esperábamos, pero bueno, por suerte se nos dio así y pudimos tener un fin de semana hermoso. ¿Cómo te va Mauro? Te saludo de Leandro Valdés acá, bueno, primero felicitarte y segundo, vos decís un resultado que no se esperaba. ¿Alguien puede esperar un día antes de un clásico ganar 5 a 0? Sí, la verdad que no, por ser ya super clásico te esperás un resultado ajustado, capaz con ganarlo al final, pero nunca ganarlo por esa diferencia y con tanta amplitud. Y Mauro, ¿cómo lo sentían adentro de la cancha? Cuando empecé a caer los goles es vamos a buscar más, vamos a buscar más, ¿sentían que se les había abierto el partido? Sí, cuando ya hicimos el tercer gol, por dentro sentimos que el partido ya estaba casi liquidado, digamos, pero igual sabíamos que no teníamos que dormirnos, que teníamos que asegurarnos el partido y por suerte lo pudimos hacer. Mauro, ¿de qué parte de Buenos Aires sos? Soy de Merlo, Buenos Aires, zona oeste. Ah, como nuestro compañero Nicolás Marletti. ¿Y vivís y seguís viviendo ahí o fuiste para la pensión? No, no, sigo viviendo acá por suerte, porque dentro de todo no me queda tan lejos el viaje. ¿Y llegaste de la mano de Ramón Madone, si no me equivoco? Sí, en el 2008 más o menos llegué de medio del Social Park, ahí me vio Ramón y me llevó a Boca. Ya tenés 8 años en el club, que no es poco. Viste cuando llegan los jugadores a primera que uno dice, bueno, ya tiene un año en primera, no, pero ya viene arrastrando muchísimos años. Y nos digo, ¿cómo fue toda esta estadía tuya en Boca? ¿Cómo fuiste evolucionando? Y la verdad que entrar en un club tan grande como es Boca es de tan chico de no creerlo. Pero cada año que pasaba me iba dando más cuenta de dónde estaba y la verdad que no podía creerlo. Desde el primer momento que sabía que tenía que ir a Boca, ya mi ilusión era poder debutar en primera. ¿Y qué es lo que más te sorprendió, Mauro? A ver, llegaste en 2008 y compartiste momentos importantes como jugadores inferiores de Boca. En la primera, por ejemplo, no sé, jugaba Palermo, jugaba Riquelme, jugaba Atalia. ¿Soñabas con cruzarte con ellos? ¿Tuviste algún encuentro? Ahora, por ejemplo, está Guillermo, está Tevez. Y con ellos, en esos momentos, lo veía y nunca me imaginé estar tan cerca de poder cumplir un sueño de que ese llegara primera. Pero, bueno, paso a paso espero poder conseguir eso. Tenemos en comunicación a nuestra compañera y una de las mejores que pican en punta en las inferiores, que es Emilia Manrique, que seguro la conocés porque siempre está ahí con la cobertura de ustedes. Así que le voy a dar la bienvenida a ella para que te salude y te haga alguna pregunta. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo están ahí? Hola, Muri, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, María, ¿todo bien? Por suerte. Bienvenida, Emilia. Bueno, acá estamos. En La Plata están haciendo un corte masivo de luz, así que en estos momentos... Estás complicada. Sí, no más o menos. Estoy con una linterna, por lo menos, pero bueno, algo escafa. Bueno, ahí Mauro nos estaba contando la experiencia de lo que fue este fin de semana, ¿no? Un 5 a 0 no se da todo el tiempo. Igual ya escuché Muri, ¿no Mauro? ¿Puede ser? Sí, 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 me dice Muri en el club. Está bien, Emilia es la que sabe acá. Bueno, ¿cuál serían las sensaciones? Porque estamos hablando de un 5 a 0, me parece que a Emilia la perdemos, el corte de luz le está afectando. Las sensaciones del postpartido y cómo sigue esto, porque la verdad que después de un 5 a 0, hasta un 1 a 0 luce chico ante un rival que en principio era ganable. ¿Cómo lo van a ir llevando para no creerse que ya está todo resuelto cuando todavía falta mucho camino? Y después del partido, como te dije antes, no podíamos creerlo, pero eso siento que nos da un emilio muy grande para lo que resta del campeonato. Y vamos a tratar de demostrar en cada partido por qué salimos tres veces seguidas campeones. Claro, hay que destacar que esta misma división, que es la 99, viene de ganar en novena, octava, séptima, y ahora van en camino a seguir en eso, ¿no? Parece que es una categoría que va a dar que hablar cuando empiecen a llegar a primera. Y sí, sí, por suerte tenemos un grupo muy lindo, ya hay con varios compañeros, nos conocemos más de, no sé, 5 años que ya nos conocemos de todas las formas, cómo jugamos, cómo nos llevamos dentro de la cancha, nuestra amistad, todo eso, y la verdad que jugar con ellos es algo muy lindo. ¿A vos de qué te gusta jugar más, de 9 o de media punta, o ahora como estás jugando más por el costado que en el centro del área? Sí, me gusta más ser extremo, me siento bien en el mano a mano. Pero en tus inicios, digo, jugaste un poco de 9. Sí, sí, he jugado de 8, pasé por todo el frente de ataque. Creo que la tenemos a mil... Como después, del lado derecho, en el extremo. Creo que la tenemos de nuevo a Emilia, ¿me escuchás, Emilia? Ahora sí, chicos, ahora sí. Perfecto. Bueno, pregunte tranquila, Emilia, bienvenida. Bueno, Mauro, yo te quería preguntar si extrañas más o menos a los chicos con quienes salís, pudiste salir tricampeón en AFA, no solamente en AFA, sino en Japón, por lo menos con los que más te podías conectar en el juego, como Lucas Brochero, más o menos también con Gonzalo Virano, aunque también él está pisando reserva acá, si pudiste compartir algunos partidos. Pero, ¿qué se siente por ahí que esta categoría que tuvo su furor, ahora como que se está empezando a desarmar un poquito, sin embargo mantiene el mismo nivel? Y la verdad que te pones a pensar y es raro, de venir compartiendo tantos años con unos compañeros y después poder dar ese salto, es raro, pero bueno, son cosas del fútbol que, si Dios quiere, me van a pasar muchas veces. Claro, empieza a llegar una edad donde empiezan a llamar, ¿no?, para empezar a subir, sexta, quinta. Igual ya entrenó en reserva. Claro, y a vos te tocó también. ¿Cómo fue esa sensación de que te llamen, de ir a la reserva, de compartir tal vez algún entrenamiento con primera? Y la verdad que cuando me llamaron no lo podía creer, estar con mi familia, ver esa... Cuando me llamaron es algo único, porque sentí como que está dando un paso muy grande para el futuro. ¿Quién te avisa de eso, Mauro, cuando te llaman para entrenar? Y me avisaron el año pasado, me avisó Coqui Raffo en la candela, que tenía que ir a entrenar con reserva. ¿Y cómo fue el... Tuviste un trato directo con el flaco Schiavi, cómo te recibió el negrito Ibarra, o sea, gente con una historia en boca que es casi inigualable. Sí, la verdad que es un trato muy bueno, son bastante exigentes ellos, pero siempre es porque quieren que exprimir lo mejor de un jugador y la verdad que lo voy llevando muy bien, por suerte. ¿Emilia te tenemos ahí? Sí, sí, por supuesto. Ah, perfecto, perfecto. No, no te sientas... Pregunte libremente. Sientiste libre. Estás en tu casa. No, por favor, está bien. Porque capaz a veces es difícil, ¿no? Ella no quiere interrumpir, porque estamos hablando con Mauro, con Luna Dialé, que le recordamos a la gente que viene de hacerle dos goles en lo que fue la golea 5-0 a River, que hizo un poco de ruido, ¿no? Mauro, te llamaron, te sentiste como ese rigor de ser jugador de Boca y ganarle a River, que en algún momento cuando llegues a primera vas a saber un poco de lo que se sintió. Sí, la verdad que son cosas únicas. Meterle dos goles a River es de no esperar. Yo antes del partido, no sé, me esperaba con una asistencia o todo, no sé, o con algo ya estaba feliz, pero ya con ganarle a River y encima hacerle dos goles es de no creer. ¿Muchas entrevistas tuviste, Mauro? ¿Te llamaron mucho? Y después del partido me hicieron cuatro entrevistas. Eso también, ¿viste? Como hace el mundo Boca, que no es solo jugar, sino que después en la semana también los jugadores tienen sus propios partidos. Sí, sí, es el mundo Boca. Espero poder acostumbrarme a eso porque sé la magnitud que trae lo que es Boca. Mirá, el técnico de Boca era un 7 casi ignoto en la historia del club. Quizás algo, algunas picareías del puesto te puede transmitir. No sé si tuviste algún diálogo con él cuando te tocó entrenar en su momento con la primera. Y no, por otro diálogo con él no tuve, pero me contó mi papá que era un muy buen jugador y que era muy parecido al estilo del juego que yo trato de hacer. Y le tenés que agregar, para ser parecido a Guillermo, un poco de manejo de los tiempos sin la pelota, que era la marca registrada, Guillermo. Cómo gambeteaba al rival sin tocar la pelota, solo hablándole. Ya lo predisponía tan mal que después con un movimiento de cadera o de piernas lo dejaba apagando. Y sí, son cositas que con el paso del tiempo voy a tratar de mejorar y para ser cada día mejor jugador. Qué loco lo que dice Mauro, ¿no? Mi papá me contó. Claro, nació en el 99, que fue el auge de... Guillermo viene a Boca en el 97, así que... Claro, el auge de Guillermo y del Boca de Bianchi donde el 7 era figura. Algún video igual habrás visto por ahí. Sí, sí, he visto varios videos. ¿Y qué estás más cerca? ¿De Guillermo o del Chelo Delgado, un gran número 7, de Rodrigo Palacio, que era una mezcla de 7-9 que juega en Boca? Un pavón, hoy lo tiene a pavón. Un pavón, que es muy gameteador. ¿Con quién te sentís más identificado con vos? No que te guste más, sino que es más parecido a vos. Y por ahora me siento más identificado con pavón, porque siento que el día de mañana me toca subir, voy a tratar de hacer su mismo juego, que la verdad que lo hace muy bien. Pavón te lleva tan solo 3 años, es categoría 96. Digo, ¿tenés alguna admiración por él, por lo que está haciendo? Ahora están los Juegos Olímpicos y después lo tenés ahí cerca, porque son colegas del mismo club. Sí, la verdad que vino a Boca y la verdad que mucho no lo veía, pero ahora que no sé qué le habrá pasado, que la está rompiendo. Claro, explotó. Viste, Mauro, que cuando un juvenil arranca, al principio demuestra su calidad y normalmente tienen un pequeño bajón de 3, 4, 5 partidos y hasta que después, si son buenos jugadores como lo es Pavón, explotan, porque no es que mantiene un nivel siempre ascendente. ¿Vos estás preparado para en algún momento arrancar, tal vez ser titular, 2, 3 partidos, tener que ir al banco, tal vez 2 meses seguidos sin poder ingresar? ¿Hay que estar preparado anímicamente, mentalmente? ¿Cómo lo vas armando vos a esto? Y la verdad que Reserva me está dando bastante experiencia. Lo único que espero que si el día de mañana me toca debutar es estar a la altura de lo que es Boca. Mauro, ¿y cuál es tu expectativa a corto plazo ahora? Digo, ya pasó, aunque fue muy lindo lo de River ya pasó y ahora hay que enfocar la cabeza en otra cosa. Digo, más allá de querer el título en la sexta, ¿tu aspiración es sumar algunos minutos en reserva? Ya he jugado varios partidos en reserva, he arrancado el titular. ¿Y cuál es tu idea? ¿Tu sueño es en enero que Guillermo o Gustavo te llamen y te digan, bueno, arrancás la pre-nemporada con la primera, aspirás a eso o decís, bueno, en realidad prefiero consolidarme en mi categoría, jugar más seguido en reserva? ¿Cuál es el techo que te vas poniendo para ir preparándote? Sí, el techo que me pongo ahora es seguir entrenando y esperar el momento ese para tratar de aprovecharlo al máximo. Ahora siento que soy chico y siento que todavía me faltan muchísimas cosas por aprender para poder estar a la altura de Boca. Perfecto. Perfecto, Mauro. Bueno, nosotros te mandamos un fuerte abrazo, te felicitamos de nuevo por la actuación de este fin de semana, los goles a River y el triunfo 5 a 0. Y mantener los pies sobre la tierra. La última respuesta que diste es vuestra madurez, que no es muy común para un chico actual. La verdad, te felicitamos, porque una respuesta de un jugador de primera división. Un abrazo grande, Mauro. Muchas gracias, un abrazo. Dale, un abrazo grande. Ahí escuchamos a Mauro Lunadiale, que viene de hacerle dos goles a River Plate, como decíamos.